El Policía del Mundo El Policía del Mundo El Policía del Mundo Estaba aquí en San Andrés y aquí son muy fieles Ahí andaba el mudo Que se cuiden todos Ahí andaba el mudo Ahí andaba el mudo Los chicos soñeros Ahí andaba el mudo Los que están tomando Ahí andaba el mudo Los que no tomaron Ahí andaba el mudo Y esa santa nena ¡Hey! Ahí andaba el mudo Y los estudiantes ¡Hey! Ahí andaba el mudo El Policía del Mundo Te he contado Y me preguntaron Mudo Mandaba el mudo Y ya En el mudo Mandaba el mudo A clase nena En el mudo ¿Por qué no se pudo? Estaba naciendo Por eso un delito ¿Por qué no se pudo? ¿Qué es lo que se pudo? ¿Qué es lo que se le estaba agarrando? ¿Dónde creen que tenía la mano? ¿Dónde creen que tenía la mano? Con el cuello Con el cuello Que se pudo en todo Allí en el modo Los que están pasando Allí en el modo Los que están maneando Allí en el modo Las que están disfrutando Allí en el modo El sonrido pone Allí en el modo Pa' que los pasones Allí en el modo Las chicas sojeras Allí en el modo Pero como gritan Allí en el modo Que sigan bailando Allí en el modo Que sigan luchando Allí en el modo Y las chicas sojeras Allí en el modo Allí en el modo Los que están disfrutando Allí en el modo Y las chicas sojeras Allí en el modo Y las chicas sojeras Allí en el modo El corazón, aplacando la santa al sol, recuerdo que es el morir. El corazón, aplacando la santa al sol. El corazón, aplacando la santa al sol, recuerdo que es el morir. El corazón, aplacando la santa al sol, recuerdo que es el morir. El corazón, aplacando la santa al sol. 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 ¡Gracias! 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 ¡Felico de la Sucana! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.